En torno a medio centenar de corredores de diferentes categorías desde Alevín hasta Senior pasando por infantil, cadete, juvenil y veteranos participaron en la segunda carrera popular Villa de Nerva celebrada el pasado domingo en la localidad minera en la que Zacarías Bofa y Hat del club de atletismo Arcoiris consiguió alzarse con la primera posición de la clasificación general tras recorrer los 7 kilómetros y medio del circuito urbano en un tiempo de 25 minutos y 49 segundos. Momentos antes de iniciarse las carreras tuvimos oportunidad de hablar con los organizadores del evento sobre las características de la competición. Buenos días de carreras populares, hablamos con uno de los monitores del Ayuntamiento de Nerva en el área de deportes una carrera como esta, 7 kilómetros Los Senios, una carrera que no es de gran kilometraje pero por ello se va quizás más a tope. Hombre, sí, lo está hablando antes con Irenia, si vienes atletas de nivel, que se suelen venir atletas más o menos de un nivel medio alto se puede hacer una media de 3, 15 kilómetros aproximadamente, en 25 minutos está terminado, una media entre 25 y 27 minutitos. El circuito tiene tres cuestecitas complicadas, una que va a desembocar ya las naves, pero bueno, el circuito es rapidito, ¿sabes? Sube ahora aquí por la REU, como sabemos nosotros, pero después hay muchas bajadas. A mí me gusta el circuito, la verdad que está muy bien. ¿Es una carrera que puede hacer cualquiera o hay que tener un mínimo exigible? Hombre, cualquiera, en principio, si se lo toma con tranquilidad, bien, se pone su pulsómetro, con una pulsación adecuada, son 7 kilómetros, ¿no? Prácticamente, pero bueno, normalmente la gente que hace la carrera viene de un circuito de diputación, normalmente son atletas que están, que bueno, pues están habituados a correr, ¿no? Es una carrera popular, pero es convalidable con el circuito de diputación, de hecho, los que vienen haciendo ese circuito, vienen ya con su dorsal, todo, ¿no? Exacto, los que vienen haciendo el circuito tienen ya su dorsal designado, ¿no? En otras carreras, ha venido antes un chico aquí, no me acuerdo si era de Huelva, de que no, yo tengo ya mi dorsal, tienen cada uno su dorsal designado, lo que entra dentro de un circuito, ya el circuito de unas cuantas de carreras populares por distintos pueblos de Huelva, y van cogiendo puntuación, vamos. Luego, en otras categorías, 2 kilómetros 200 y 1 kilómetro 100. Bien, vamos, yo es más o menos lo que se viene, yo creo que el circuito, la distancia es más o menos, una sea 7 y medio, otra 7, otra 8, pero más o menos va enfocado por la distancia y categoría, por la misma distancia y categoría, sí. Vale, vale. Bueno, tú que has sido participante de este tipo de pruebas, ¿cómo es, cómo hay que empezar? ¿Cuál es la, digamos, la forma ideal de correr? Eso depende, o sea, yo me acuerdo, en mi época ahora he estado saludando aquí el que viene de, un juez árbitro, ¿no? Que él se retiró yo cuando empezaba, hace ya 20 años, y bueno, depende, nosotros siempre nos conocemos, nos conocíamos todos los atletas, ¿no? Bueno, depende, o sea, la carrera se puede desarrollar de muchas maneras, ¿no? Yo aquí, yo a José Luis Cabeza, que he estado hablando antes con él, yo le doy un consejo, o sea, un consejo de que pueda hacer un cambio de ritmo en el kilómetro donde va a desemboca las naves. ¿Por qué el cambio de ritmo ahí? Porque es una cuestecita de 200 metros, y bueno, porque después viene toda bajada, que depende, las carreras se pueden desarrollar de muchas maneras. Pero bueno, yo creo que, como no conocen el circuito, es una sola vuelta, no es decir que haya tres vueltas, en otras ocasiones hay tres vueltas en el mismo circuito. Aquí la gente va a ir más a ropa y yo creo que dará un cambio de ritmo a lo mejor en el kilómetro 3, 4, aproximadamente. ¿Esto es mejor o es peor? El hecho de que sea un recorrido que no tiene repeticiones, no tiene vueltas de repetición, ¿esto hace que...? Yo creo que al atleta, por ejemplo, a mí en mi caso, yo creo que al atleta se le hace menos pesado, se le hace menos pesado. También tiene, si das tres vueltas en un circuito, ya conoces el circuito previo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Para mí, por ejemplo, en aquella época me acuerdo yo cuando corría, prefería un circuito de una sola vuelta, yo sí. Bueno, y en cuanto a la participación local, ¿tenemos buena representación? ¿Hay afición a este tipo de deporte? Bueno, yo lo dije el otro día, hicimos las carreras allí en las pistas, las carreras escolares, y hay niños que apuntan bien, lógicamente. En un núcleo de 100 niños que participaron el otro día y algunos, lógicamente, que destacan y eso se ve, pero eso es innato, es los críos. Y aquí, pues no lo sé, veo algunos, pero poca representación de Nerva en cuanto a niños, creo que deberíamos haber, no sé, haberlo fomentado un poquito más, a lo mejor quizás, pero hay que fomentarlo, hombre, tenemos unas pistas, que lo he estado comentando ahí con un compañero que hace ya 15 años que no lo veía, que ahora tenemos todos los medios, ¿no?, a nuestro alcance, entonces hay que fomentarlo. Oye, y tú que te conoces un poco a la gente, ¿qué representación vemos de fuera? ¿Vemos algunos...? Yo he conocido a un chaval que corría conmigo en aquello entonces, que quedó tercero el año pasado, que me lo he cruzado con él, y después creo que hay menos participación que el año pasado, yo veo menos, creo, en cuanto a gente de calidad, no lo sé, ten en cuenta que como hay diferentes categorías, ahora suelen llegar a lo mejor los seniors, ¿vale? Pero creo que veo un poquito menos del año pasado, creo que sí, menos de nivel, creo que, por ejemplo, nuestro amigo Butano no lo veo, no sé si va a venir este año, ¿no?, pero bueno, creo que un poquito menos de nivel que el año pasado. Muy bien, se escuchaba que había algo de lluvia, pero como por lo visto va a ser por la tarde, bueno, esperemos que la mañana acompañe y disfrutemos de lo que nos ha esperado hoy. ¿Y este poquito de lluvia que puede caer para los corredores mejor, peor? Hay zona de la carrera que la verdad que puede perjudicar un poquito, ¿no?, en la zona de arriba donde está el Instituto Viejo, que hay una mitad de empedrado y puede ser que ahí rebale un poquito, pero después tampoco creo yo que pueda perjudicar mucho, después tampoco creo yo que vaya a llave mucho y no creo yo que vaya tampoco a entorpecer mucho la carrera. ¿Qué tiene de especial una carrera como esta? Siete kilómetros, casi ir a tope, ¿no? Sí, claro. Aunque estáis preparados, claro. Sí, hombre, la carrera es cortita, es durita porque tiene dos o tres subidas, pero claro, en esta carrera lo normal es salir al 100% y no es una carrera de maratón ni media maratón que tienes que dosificar, que tienes que cambiar los ritmos, aquí no, aquí es salir y terminar a todo lo que el cuerpo deja, a todo lo que pueda. ¿Y tú qué prefieres? ¿Carreras como esta, así de distancia media que hay que ir a tope o carreras más largas de resistencia? Personalmente a mí me gusta la larga de resistencia, ¿no? Las carreras, las medias maratón de 21 kilómetros que ya se han corrido bastante, las trail de 40, las carreras más largas, la verdad que de fondo, somos gente fondista y me gusta más trabajar el fondo. Bueno, este fin de semana había hasta tres carreras por ahí, ¿no? ¿Han participado alguna o solo en esta? No, no, por lo visto había dos o tres por ahí y se nota hoy que respecto al año pasado... La participación, ¿no? La participación y chavales y corredores que ven en otras carreras no los está viendo aquí hoy y se ve, se comprueba de que hay carreras por ahí, coinciden unas con otras y claro, en todas no se puede estar. Bueno, es muy curioso, José Luis, cómo empiezas en este deporte, cuéntame. ¿Cómo te haces tú? La verdad que, como he comentado a la gente que me conocen, yo siempre soy una persona que me ha gustado el deporte, he practicado fútbol, fútbol, muchos deportes y nada, y empecé aquí, la verdad que... Tuve una lesión, a raíz de tener una lesión ahí en el pabellón, jugando a fútbol sala, tuve un enlace de tubillo y a raíz de ahí pues dejé ese deporte y me dediqué a correr por mi cuenta y dentro del pabellón, como he cuentado muchas veces, pues corrí a mis diez minutillos, dando vueltas ahí al recinto ferial, como todos conocéis, y bueno, poquito a poco, pues fui subiendo el ritmo, iba para la Peñadería y Revenía, que eran siete kilómetros más o menos lo que se va a correr aquí hoy, y sin darte cuenta, pues fui a más, ya empecé a apuntarme a carreritas, me apunté al Club Rune de aquí de Nerva, con los compañeros, y ya carrera tras carrera, a más, al maratón, y ya sin darte cuenta, pues llegas a un nivel bastante aceptable. ¿Y este año que hemos conseguido algo por ahí? Este año, pues sí, la última que corrí fue la track de Calaña, que fueron 23 kilómetros, conseguí un tercer puesto, y el Castillo de las Guardas, que también fue una sin carrera popular de siete kilómetros y medio, también conseguí un segundo puesto, y nada, y ya la semana que viene tenemos la media maratón de Punta Hombría, que la corremos el domingo, y ya pues hasta junio, que ahora en verano, sí que es verdad, que es junio, julio, agosto, estos tres meses para un poquito la cosa, y nada, ya seguí, por lo mismo que el cuerpo aguante. ¿Y hoy qué esperas conseguir aquí? Hombre, la verdad que viendo lo que hay, motivado viene uno, y yo espero quedar, si no entre los tres primeros de la general, yo creo que va a estar la cosa ahí. Mi ilusión es el premio local, porque he visto el premio local, está Francisco José Butano, que todos conocéis, Francisco José Butano, como todos conocéis, que la verdad que está a un nivel muy fuerte, y esa es mi motivación, la motivación sana, el pique sano, de intentar quedar por delante de él, y a ver si consigo ser el primer local aquí en Herva hoy, aunque lo veo un poco complicado. Bueno, pues hablamos con uno de los jueces de carrera, juez de carrera, secretario de la delegación y responsable de informática. Muy bien. Bueno, cuénteme, ¿qué tiene de especial una carrera como esta y cómo está la provincia en cuanto a práctica de este deporte? Está con bastante participación, el circuito provincial de diputación le da también un auge importante a todas las pruebas que son de la provincia, al estar encuadrado en el circuito, hay un sistema de puntuación en el cual le da bastante prestigio para hacer una clasificación final que da el posible vencedor. Entonces, en cada prueba se va puntuando y eso hace que las pruebas tengan más participación. Vale, vale. De hecho, por ejemplo, esta que no estaba incluida en el circuito provincial es una popular, pero también es puntuable, ¿no? Exactamente, está dentro del circuito y eso hace que tengan más participación las pruebas. Claro, porque en pruebas como esta, una variación de puntos entre quien participe o no puede determinar, ¿no? Exactamente. El atleta tiene 20 posibilidades, esta es una de ellas y se coge las 10 mejores puntuaciones. Bueno, y cuénteme, ¿este deporte ha ganado adeptos a raíz de hacerse este circuito, este fomento de este deporte? Cada vez tiene más adeptos en la circunstancia de que hay más participación en las pruebas. Al ser una calificación donde se cogen las mejores puntuaciones, siempre va a tener más participación, porque insista a que los atletas participen y más pruebas. Vale, vale, vale. Bueno, entre las pruebas que se realizan, ¿qué kilometraje tienen? ¿Cuál es la media habitual? Normalmente entre los 8 y los 10 kilómetros. ¿8 y 10? 8 y 10 para la carrera absoluta. Los menores que son a partir de Benjamín, pues una distancia bastante menor. Vale. 500 metros para los Benjamines, por ejemplo. Vale, vale. A mil metros los Alevines y así sucesivamente. Estas son carreras que más o menos puede hacer cualquiera que tenga un mínimo de preparación, ¿no? Por ejemplo, una media maratón, una maratón que sí hay que tener una continuidad. Claro, al ser una distancia más asequible a la mayoría de los atletas, sobre los 8 kilómetros, no se exige un nivel bastante alto de condición física. Vale, vale. Está bastante adaptado. De acuerdo. Y por eso están participando bastantes veteranos. Hoy vamos a ver aquí alguno de nivel, cuéntenos. Bueno, hasta última hora no vamos a saber la participación. Claro, como son atletas que ya tienen su dorsal asignado del circuito, hasta última hora no sabemos si van a confirmar o no. Vale, vale. Y también, para terminar, es muy importante el llevar este tipo de pruebas a los distintos pueblos de la provincia, el darles vidas y que la gente se apunta al carro del deporte. Claro, y por eso es bastante importante que estés dentro del circuito. De hecho, al estar dentro del circuito, aparece la prueba en toda la información que está en Diputación Provincial, ¿no? Entonces tiene más difusión. Muy bien. Bueno, una carrera como esta de hoy aquí, 7 kilómetros, además con un recorrido único que no repite vueltas, ¿esto es lo que le gustan los corredores, le gusta más o menos? Para el público no será tan vistoso. Porque no lo vamos a ver. Porque no lo vamos a ver solamente salir y llegar. Exactamente. Lo idóneo sería un circuito así, larguito, que tuviera un par de vueltas, tres vueltas, que tampoco se... Tiene monotos, ¿no? Exactamente. Para el corredor. Un par de vueltas es lo idóneo. Una vuelta está bien para el corredor, pero no para el público. Muy bien. Que no lo vamos a ver más que salir y llegar. Muy bien. Víctor, muchas gracias. Nada, a ti. La segunda carrera popular Villa de Nerva comenzó a las diez y media de la mañana con la celebración de las pruebas para las categorías Alevín e Infantil, quienes tuvieron que cubrir una distancia de 1.100 metros. Los infantiles y cadetes recorrieron 2.200 metros, mientras que el resto de categorías convocadas, juvenil, senior y veteranos, tuvieron que recorrer 7.500 metros. Tras las carreras tuvimos oportunidad de hablar con algunos de los participantes en las diferentes categorías. Bueno, pues hablamos con Zacarías, con un tiempazo ganador de la carrera de hoy. Zacarías, ¿de dónde vienes? Desde que soy de rompido. Estoy viviendo a la nueva por los estudios y entrenando allí en el estadio beroamericano con un monte muy buena y ves que los frutos salen al final. Exactamente. Te iba a decir que no es la primera vez que tú haces. No, no, no. Ya llevo un par de años, tres, y la verdad es que entrenando se consigue todo. Se consiguen todos los objetivos y a seguir adelante. ¿Qué te ha parecido el recorrido? Es maravilloso, muchas cuestas, es un encanto correr en pueblos como estos, pero bueno, eran durillas algunas cuestas, pero bueno, el atletismo es duro, hay que reconocerlo. Con una incursión en pista y todo, ¿no? Sí, sí, una vuelta en pista, la verdad que ahí viene bien, porque en pista se corre más rápido y te da un impulso para salir adelante y la verdad que es muy bonito. Bueno, ¿cómo ha sido la carrera? ¿Has ido destacado desde siempre? ¿Te ha costado? Esta gente ha salido rápido, he ido controlando atrás y más o menos al kilómetro, al segundo ya me he puesto adelante y he ido a mi ritmo, la verdad, cómodo. Y bueno, me había... Tú estás haciendo el circuito de diputación, ¿cómo vas? No, no, la verdad que no lo estoy haciendo, estoy preparando para Andaluz y para Nacional. Corres de manera puntual. Claro, de vez en cuando, porque el año pasado corre aquí, me gustó, y digo, pues hay que repetir, hay que ganar, porque el año pasado que es el segundo la genera, digo, habrá que ganar. ¿Y te esperabas ganar o no? No, la verdad, yo siempre voy a las carreras, como sé que no soy el mejor de Huelva, pues me puedo encontrar con cualquier cosa, y hoy la verdad que muy bien, muy contento. Bueno, tú lo has comentado, sacrificio, sacrificio, sacrificio. Sí, sí, el atletismo hay que darle, hay que mexacar todos los días, todos los días, y no hay que cansarse, y si te gusta, pues habrá que darle duro. ¿Y entre tus próximas miras, objetivos? El campeonato andaluz de aire libre, y el campeonato nacional, si puede ser, habrá que hacer mínima, quiero hacer un milky, un mil quinientos, a ver si se puede conseguir o no. Muy bien, enhorabuena, amigo. Muchas gracias, venga, hasta luego. Bueno, Francisco, todo el mundo te daba como favorito, por lo menos en el apartado local, incluso, para ver ganar la carrera, ¿cómo te has visto? Bueno, verme me he visto bien, la había entrenado, y la verdad que venía con la ilusión de intentar coger de la general, y ha faltado poquito, pero bueno, a ver si para el año que viene... ¿Conocías el recorrido ya? Sí, claro, había estado por aquí con la gente del club, y lo habíamos estado mirando, como era. ¿Eso supone una ventaja con respecto a quien no lo conoce? Claro que sí, las cuestas últimas, si sales un poquillo fuera de punto, se te pueden atragantar demasiado, entonces es una ventaja. Vale, vale. Bueno, te estás tomando esto muy en serio, y parece que va muy bien todo. Sí, bueno, yo hace tiempo que cogí este hobby, y me lo he tomado un poquillo ahí más, intento tener una rutina, y demás. Vale, pero te lo tomas como algo a seguir, incluso que podría abrirte puertas, como en plan hobby. Que va, hay mucha gente buena por ahí, es muy complicado, es muy complicado, y un mundo muy difícil. Vale, vale. Pero ¿cómo es tu plan de entrenamiento? A ver, cuéntame. ¿Cómo te dedicas tú a esto? La verdad que tengo una persona que es la que me dirige, que yo pensaba que era una cosa más costosa, y es igual que está apuntado a un gimnasio, vale unos 30 euros al mes, y él es el que me, la verdad que no tengo, no me quedo con lo que él me pone, yo lo sigo y me ciño a eso y ya está. ¿Cuándo te das cuenta de que, pues a esto aquí yo puedo hacer cosas? ¿Cómo lo vas a descubrir? Cuando uno con tu hobby, vas mejorando, vas mejorando, y te empiezas a meter en las primeras posiciones de carrera. ¿Cuál ha sido la parte más dura? La verdad que para mí no ha habido ninguna así de decir dura, 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 dura. Yo creo que quizás la subida de Arventoso es lo que se le ha podido atragantar un poco más a la gente, porque hay dos o tres repetos muy fuertes, y se atragantan un poquillo, y te pierdes el ritmo de carrera de las piernas, y puede ser lo que se le ha atragantado un poco a la gente. ¿Qué otras pruebas has corrido usted aquí? Este año, la verdad que menos que ninguna, estoy un poquillo más dedicado a otras cosas, pero no sé, la media maratón de la cartuja, la corrí, de este año es que estamos en abril, va poquito del año, ahora mismo no recuerdo así otra más. Por tanto, ¿se te da mejor carreras cortas como esta que puedan ser de más velocidad o de más resistencia? Yo soy más de resistencia que de carreritas cortas. Esta es muy explosivo y hay que tener, digamos, ese gen de correr rápido. Muy bien, enhorabuena. Ah, muchas gracias. Bueno, primer premio local, Úrsula, ¿cómo ha ido? Bien, la verdad es que bien, yo pensaba que me iba, porque hace ya bastante tiempo que no corro, y no sabía cómo me iba a encontrar en la carrera, lo que es la carrera. Pero bien, bien, he bajado el tiempo que tenía más o menos previsto y he bajado, estoy muy contenta. Bueno, ¿has sido destacada? ¿Ha sido complicado? Ha sido complicado. A algunas cuestas, a la última, que era la más, no era muy espinada, pero la más larga, y la verdad me ha costado bastante. ¿Cuál es la parte más complicada? Ya porque es la última, pero la del instituto también era, la empedrada también era bastante cansada, porque después tenía que subir otras dos pequeñas cuestas más, menos mal que después era ya bajada todo, pero según el tramo. Y decías que hacía un tiempo que la habías dejado. Desde el año pasado, que no corría. He corrido tres veces con tal, para probar más o menos y hacer recorrido varias veces, ya está. ¿Tú eres más de pruebas explosivas como esta o de resistencia? No, yo soy más de explosivas. A mí la resistencia me cuesta, pero para mí esto, la verdad es que es muy bien. Bueno, pues a seguir, ¿no? Sí, 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 a mí me encanta. Gracias. Bueno, hay dos categorías de veterano, veterano A, veterano B, usted es veterano A, ¿no? Yo soy veterano A, del año 72. Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, un poquito dura, se me ha hecho dura. Yo estuve ayer corriendo el duarlón de Bollullos del condado y tengo las piernas súper cansadas. O sea, ayer estuvo corriendo. Ayer estuve corriendo el duarlón de Bollullos Par del condado, me tiré una hora y 23 minutos corriendo y hoy he hecho... ¿La tirada pierna te viene para acá? Hoy he hecho doblete, venía súper cansado, los gemelos cargados, unas puertas arriba bastante grandes que hemos tenido aquí en la carrera de hoy. Me he dosificado y lo he podido acabar. Bueno, pero eso, ¿cómo se puede hacer? Bueno, pues eso, hay que tener un tipito como el mío, tener muchos años de entrenamiento. Yo empecé en septiembre del año pasado, relativamente me he tirado 28 años sin correr y al tipo que tengo, si no, no sería capaz. No me digas. No es que lo hayas hecho tú toda la vida. Yo empecé, yo corría de nuevo cuando corría en cadete. Luego por motivos de trabajo lo tuve que dejar, me he tirado 28 años sin correr. El año pasado empecé a entrenar porque iba mi hijo a los entrenamientos y me iba con él. Bueno, y desde septiembre para acá que me lo tomó un poquito más en serio. Bueno, hoy se van con premios usted y su hijo también. Bueno, vamos a ver. Hemos escapado bastante bien. Vale, vale. ¿Qué le ha parecido el recorrido? Sí, el recorrido guapo, guapo. Tiene sus cuestitas, el croo es así, no puede ser todo llano, hay que tener un poquito de cuesta arriba, que tenga nivel. Y bueno, bastante bien. Claro, porque usted que viene de correr ayer una gran distancia, ¿qué se le da mejor? ¿La gran distancia o estas pruebas explosivas? Bueno, a mí yo lo que vengo haciendo son carreras de 7, 8 kilómetros, 7, 8 kilómetros. Esta carrera me ha venido bien. Bien, bien. Tenía que haber hecho mejor tiempo, si no hubiese sido por el cansancio de la prueba de ayer. Pero mira, me encuentro bien, estoy contento. Y a ver si al año que viene repito y vengo con más energía. Enhorabuena. Gracias. Otro ejemplo de personas que no llevan mucho tiempo corriendo. Y bueno, y hoy estás aquí, ¿qué te ha parecido? Una carrera muy dura, una carrera para tener mucha pierna, para aprender sobre todo, mucha cuesta. Y bueno, bien, se nos ha dado bien. Al final nos ha acompañado el tiempo, se nos ha dado bien. Bueno, ¿cómo ha sido tu incursión en este deporte? ¿Cómo empiezas? Empiezo porque estoy de sobrepeso y empiezo a correr, empiezo a jugar con la gente, empiezo con la bici. Y ahora me he animado, me he picado y desde Navidad que llevo corriendo. Y bueno, vamos progresando, seguimos aprendiendo, que es muy importante. Pero más allá de hacer deporte, para mantenerse en forma, esto ya es nivel competitivo, ¿no? Sí, pero sobre todo es competitivo porque la gente te anima, la gente te apunta en un club, te aprendes, te hacen tus propias tablas y sobre todo te sirve para aprenderte y conocerte a ti mismo en cualquier y una de las carreras. Porque estas carreras son muy tradicionales, 7, 8, 10 kilómetros. Pero ya cuando te metes una de 21 y un maratón, te conoces a ti mismo y sobre todo todo eso. ¿Tú te prefieres? ¿Distancias cortas como estas o más resistencia, más larga? Porque esto es corto pero explosivo. Sí, pero se sufre más en estas, aunque crees que no, se sufre bastante más que en estas. Porque las otras vas haciendo kilómetros, sí que es cierto, te vas dosificando, pero aquí, por mucho que te dosifiques, las cuestas te quitan la energía. Muy buen recorrido para profesionales, está claro. Los que han ganado son auténticos expertos en estos y enhorabuena por la preparación. Nos vemos el próximo año. Estupendo, muchas gracias. Venga, hasta luego. ¿Cómo te llamas? Julia. Bueno, ¿y qué tal ha ido la carrera? Bien. Bien, yo te he visto muy bien, muy fuerte, ¿no? Sí. ¿Esperabas ganar o no? Sí. ¿Cómo ha sido el recorrido? ¿Duro, fácil? Duro. Duro. Bueno, ¿y tú de dónde vienes, guapísimo? Del EPE. Del EPE. ¿Y cuánto tiempo llevas tú corriendo? Cinco años. ¿Cinco años? O sea, que corría cuando eras así, ¿no? Sí. Bueno, ¿y te gusta este deporte o no? Sí. Sí, ¿no? Bueno, pues enhorabuena. Gracias. Bueno, aquí los dos que han mantenido una lucha preciosa, aunque de categorías distintas, ¿cómo te llamas? Antonio López. Antonio, ¿y dónde vienes? De Extremadura, de Badajoz. De Badajoz, ¿no? Sí. Bueno, a ti te veo yo planta de correr muchas de estas, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo participas? Pues desde hace menos de un año. Desde hace menos de un año. Sí, bueno, que se te da bien, se te da bien bastante, ¿no? Sí. Que ya se vayan poniendo en sus posiciones. ¿Cómo ha ido la carrera? Bien. ¿Bien? ¿Ha sido dura, complicada? Un poco dura, porque he intentado aguantar primero. ¿Has intentado aguantar? ¿Al colega, no? Sí, sí. Bueno, habéis mantenido una lucha los dos preciosa. Sí, sí. Bueno, ¿y ha habido un momento en el que ibas tú por delante? ¿Cómo ha sido la carrera? Hombre, ha sido la primera vuelta un poquito más lenta, pero ya en la segunda me ha ganado la posición. Bueno, y a partir de ahí, además de esta, ¿en qué otras has participado? ¿Qué otros logros has conseguido? Pues la de San Juan, en la de Vicente de Alcántara y más sitios. ¿Traías alguna estrategia preparada, no sé, empezar más tranquilo, apretar después? Después de la segunda vuelta ya, en la cuesta arriba apretar e intentar ver cómo iba el segundo. ¿Te han puesto difícil? Sí. Sí. ¿Y tú, te traías alguna estrategia empezar más despacio, apretar después? Hombre, la primera vuelta empezaba flojito, ya la segunda apretaba un poquito. Muy bien. Bueno, pues han quedado primero y segundo, pero son de distintas categorías, por lo que los dos son primeros en su categoría. Daos la mano. Enhorabuena a los dos. Los tres primeros clasificados de cada categoría recibieron trofeos, mientras que el primer clasificado de la general, tanto en la categoría masculina, Zacaría Bufayhat, como femenina, Verónica Lora, recibieron una gratificación económica de 100 euros. El segundo clasificado, 60 euros y 40 euros al tercer clasificado. Asimismo, el primer clasificado local, tanto en la categoría de hombres, Francisco Gómez, como en mujeres, Úrsula Mora, recibieron 50 euros y trofeo. Al término de la competición, la concejala de deportes del Ayuntamiento de Nerva, Antonia González, hacía una valoración más que positiva del desarrollo de la misma. Una valoración muy positiva. Comenzamos la mañana un poco con que el tiempo no sabíamos si nos iba a dejar el realizarla. Entendemos que se esperaban más participantes, que un poco la amenaza esta de lluvia que teníamos hoy, bueno, en los más pequeños, los alevines, que además era el primer año que esta categoría estaba, ha sido más floja. Pero luego el resto, bien. Bueno, hemos tenido gente que ha venido de distintos puntos de la provincia, de la geografía andaluza incluso, y esto es que se registra a muy buen nivel. Se registra a buen nivel porque, bueno, sale Nerva, bueno, nos verán en Sevilla, hay participantes de Sevilla, de Badajoz, de toda nuestra provincia. Hombre, para nosotros es un escaparate. Y esto tiene que servir para que se siga fomentando este deporte. Ya tenemos un club en Nerva que sigue hacia adelante. Tenemos un club en Nerva que es con el que hemos organizado lo que han sido las carreras populares. Hombre, quiera que con ellos, bueno, el apoyo por parte del ayuntamiento siempre para todo lo que sea en este tema de actividad deportiva y, bueno, y sobre todo también a la diputación, ¿no? Muy bien. Y unas carreras que son posibles gracias al esfuerzo de mucha gente, ¿no? Voluntarios y demás. Hombre, hay que agradecer enormemente hoy al grupo de voluntarios que hemos tenido, bueno, apoyándonos, que hemos estado en todas las partes del pueblo, cortando las calles y ayudando. Desde ayer que estuvieron programando, como iba en una reunión, programando los puntos que se iba a estar hoy, durante, bueno, desde esta mañana a las nueve de la mañana. Estaban aquí los voluntarios, agradecer a Protección Civil, bueno, al personal del área de deporte que, bueno, no tienen horario, son incansables cada vez que hay cualquier evento deportivo en nuestro pueblo. El viernes, carreras escolares, hoy estas carreras populares, otro fin de semana donde el deporte está presente en el calendario de actividades. Sí, el deporte está presente en el calendario de actividades, bueno, el viernes fueron todos los niños del colegio, quizás hoy lo que han faltado niños en las categorías más pequeñas, pero bueno, tenemos un año para potenciar ese tema y animar a los niños nuestros. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Muy bien, muchas gracias.